Hola queridos lángaros, bienvenidos a la parte número 12 del gameplay de Nioh, yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y en la vez pasada nos quedamos pendientes de hacer estas misiones secundarias antes de pasar a la siguiente región, si bien recuerdan la vez pasada terminamos de derrotar al Umibosu que es el, pues no sé de qué, parece que es como una bola de agua que te ataca, en fin. Vamos primero, cuál es el del nivel menor, 38 y este, 43, vamos con el de 38. Nos dice Kobayakawa Hideaki, ah, Siranjin, gracias por venir, recibí noticias de una de las aldeas en mi territorio que en lo más oscuro de la noche bandidos aparecen de la nada y cruzan el puente Ohashi para atacarlos, reuní a mis samurais más fuertes para encargarse del asunto, pero ¿te importaría ayudarles un poco? Nos serviría mucho y cada segundo cuenta. Pues bueno Kobayakawa, vamos para allá. Desde la antigüedad los puentes han sido parte indispensable del transporte, pero se cree que algunos puentes no solo atraviesan el espacio sino también los reinos humano y yokai. Cuando cae la noche, en algunos puentes se cierran las puertas y se montan las guardias para evitar el paso de elementos extraños. ¿Este es mapa nuevo? No me suena. Vámonos. ¿No tengo suficiente? ¿O sí para subir de nivel 40? No, sí, 41, claro que sí tengo suficiente. A ver. Si le subimos emoción, ¿qué nos da? Uno más de ataque, no nos da aquí, pero nos da vida. Ok. Este nos da ataque. Este ataque también y vida. Vamos a darle emoción otra vez. ¿Por qué no? A ver, veamos qué. ¿Qué es lo que se nos aparece aquí en el puente? A parte del diablo. Ay, güey. Empezamos con los Onis. Ahí está. Venga, tu madre. Por valiente. Ah, me le puse en el camino del arma. No, pues así no la voy a hacer con esta misión, ¿eh? Poniéndome en el filo de sus ataques. Ah, tu madre. ¿Cómo fue que me pegó? Según yo estaba lo suficientemente lejos como para que no me hiciera daño. Pero, pues bueno. Como saben, yo estoy pendejo. ¡Ah, tu madre! No, me estoy tirando demasiado al verga contra estos carnales. Y me van a matar por valiente. Órale, ¿quién más? ¿Ya? ¿Ya? ¡Ah! No, pero qué chiste si no se caen. ¡Ah, su madre! Si les digo que me estoy tirando mucho al verga contra estos cabrones. ¡Ah! ¡No, hombre! Esto es que está medio pendejo. Me están matando. Voy a caer aquí. Voy a caer aquí. Quítate, quítate. ¡Ah! ¡No puede ser! No está tan difícil la misión, pero me estoy apendejando bien cabrón. ¡Ah! Si les digo, no sé qué me está pasando. Ahí está. Y lo peor del caso, no me dieron ni un elixir. ¡Ave, güey! Y ese carnal, ¿qué ondas? ¿Qué trae en la espalda? Ah, no mames. Me alcanzó a pegar. Si les digo que no me está saliendo nada. Vente, vente. ¡Vente! Ok, listo. Pensé que esta madre se iba a quebrar o algo. Digo, qué bueno que no, porque caí como tres veces ahí y no me morí. ¡Uy! Pero este hoyo sí me mata. ¿O no? Tampoco hay bajada para allá. A ver. ¡Tírami un elixir! ¡No seas culé! ¡Oh! A ver, ¿qué nos depara ahora? ¡Ay, güey! ¡Ah! No le pude pegar en lo amarillo. ¡Ahí está! ¡Ya no tengo el elixir! ¡Ah! ¡No puede ser! Si les digo... ¡Ah! Bueno. ¡Va de nuez! ¡Ah! ¡Ay, me ne hagan! ¡Ah! 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 Ahí está Listo pinche hombre michelin Ninga tu madre No loco No A su madre No que imbécil Eh Desapareció el wey de la lengua Digo que chido no pero Me lo quería chingar yo Bueno Gazo el montonal de gente muerta No te mames wey No te mames ¡Ahí estás! ¿Dónde está la otra cabeza llameante? ¡No! ¡Nomás era una! ¡Uy, wey! ¡Venga, tu madre! ¡Uh! ¡Uh! ¡Venga, tu madre! Y aseguro hay otro a mi espalda, ¿no? Escucho más desmadre ¡Ah, no! ¡Nomás es él! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Uhú! Misión completa No estuvo tan, tan difícil ¡Ah! Sí, cierto Hay que volarse del enemigo ¡Toma, cabra! Vamos a la siguiente, entonces Pero Que no se nos olvide primero Agarrar el loot Aunque si no, pues sería medio burro, ¿no? Haber hecho toda la misión Pero no haber agarrado nada de esto Mmm, magatana Y ahora sí Yo creo que ya nos podemos ir Sin ningún remordimiento La que sigue Oh, miren Tengo una nueva Este, un nuevo emote Nos dice Kobayakawa Estoy en deuda contigo, Siranjin Escuché que aparecieron yokai y for Y tomaron muchas vidas Una gran pérdida Ya que todos estaban entre mis mejores samuráis Al menos Sus muertes no fueron en vano Se resolvió el alboroto Aquí está tu recompensa Y con menos personas Con quien dividirla Tu parte será mayor No, pues sí Oh, ok Ah, cabrón, miren Se abrió otra más Ok, heredero del Nyo Y los conspiradores Vamos primero Con la de nivel menor Que es este Nos dice Kikawa Hiroie Gracias por venir, Siranjin Intentamos abatir A los yokai que infestaron A Itsukushima Nosotros mismos Pero fallamos De hecho Hasta mi espada fue robada Si tuviera decencia Debería abrirme el estómago Y morir en desgracia Pero los morir aún me necesitan Siranjin Me avergüencé pedir esto Pero ¿Podrías matar a los yokai Y recuperar mi espada para mí? Pues sí Vamos a darle Parece ser que sí A ver Guardemos Y creo que alcanzamos A subir de nivel Una vez más Vamos Sí, de hecho Es donde Donde Enfrentamos al Umibosu Creo que de hecho Es para allá Con el Umibosu Para donde tengo que ir Donde estaba Mejor dicho A ver Vamos a llamarte No vaya siendo Que hay otro cabrón Por ahí Se nos quiere unir A la pelea Vámonos Y sí, miren Precisamente Aquí está uno Y dos De hecho No le pegué ninguno Ahí está Ahora sí Un elixir más Prendamos la fogata ¿Sí? Sí A lo mejor Y no se puede Pero sí Sí se pudo Ah, ya no hay nada más Tirado por acá Parece ser que no Para acá tampoco ¿Verdad? Ah Oh Venga tu madre No mames No mames We Ahora hay que voltear A ver Al techo Cuando me acerque Un cuarto así No vaya a ser Que me caiga Un cabrón como este Que no se puede Ni esquivar Ni nada Ok Del otro lado No hay otra puerta Que pueda abrir A ver Parece que No Ni el carnal Allá no hay nada Acá tampoco Cabrón Se me acerco Me sale un doppelganger Entonces Pues no No te me acerco Entonces No estoy tan burro A ver carnal Hazte para acá Pero vente hombre Aquí estoy Acá güey Acá Ven Vente carnal Hazla de pedo Es todo Ahí estamos Ahora si Veamos que objeto Estabas guardando Allá Incienso Yo cae Ok Allá Veo un Un Este Altar nuevo Vamos a ir para allá Y aquí ¿Quién sale? ¿Por qué se murió este carnal? Ay güey Creo que ya vi por qué Ay Le pegué a la pared No Mévete Mévete Ah no mami Me alcanzó a pegar Quítate Sí me alcanzó a pegar Chale Por curarme Entonces aquí Agarramos a Los espíritus De vuelta Disparamos aquí Al carnal este A ninguno le pegué En el ojo Vamos a ver más para acá Para no volverle a pegar En el En la pared Y morirme Vente hombre Te acerques Carnal Ándale Ah ok ¿Por qué no esquiva? Pues porque no tienes Esta mina grandísimo animal Jejeje Se murió con el efecto De la quemadura En tu cara Grandulón A ver we Aquí que sale Hay un muerto ahí Y no es en vano Yo sé Aquí en la misión normal Aquí me brincaba uno Eso mero Oh ya sé por qué Lo mataba rápido Cuando hacen ese ataque Quedan descubiertos Órale Por eso explotan a veces Cada vez se aprende Algo nuevo A ver Armadura De capitán De rifles ¿Era qué? La ¿La falda? Sí Nice Más y más muertos Ah es que hay una nube De yokai ahí ¿No? Si no Manifiestas Ah bueno No es cierto No te manifiestes Mamón Era mentira No te manifiestes No te mames Que le pasó Bueno se murió Que es lo importante Ok Entonces por aquí ¿Y no hay objeto acá? No pero hay un enemigo Miren Brincale carnal No fue muy buena idea Haberlo alborotado así Venga tu madre Así que al descubierto Bueno cuando no me pega Obviamente Porque cuando sí Por acá para arriba Habrá algo interesante A ver Veamos No pasa que me muera La chingada No será ni la primera Ni la última vez Así que Objetito Me engache para acá Armadura pesada Pues que triste Porque no la puedo usar Vaya esto Noni Aquí a la vuelta Aquí habrá Tal parece ser Que nada Uy un cofre Ay cabrón Ahí estás Ok Ya me moló la atención Aquí mi compa Ah Ya solito se vino Le alcancé a hacer El counter justo a tiempo Antes de que me pegara Ok Ahí hay un altar Y Uy Una nubezota de De yokai Aunque no sea un wey de la lengua Un ¿Cómo? Magatama En un espacio tan chiquito Como ese Me la va a poner Bien difícil Y lo peor No tengo el arma viva Completamente cargada Todavía Vamos a darle la vuelta Primero Antes de caerle con él Creo que Me va a convenir Mejor dejarme caer Por este lado Que hay una apertura Para bajar No pues chinga Tu madre Me dicen Mira Tapado el camino En el Puro En la pura pasada Qué desgraciados Tenemos que lo puse Ya del otro lado Ahora sí Tengo más espacio Aguas con la orilla No Uff Ahí está Uh Altar Venga Che papá Prendemos esta Pues yo creo que nos vamos de vuelta Ya le di la vuelta a todo el mapa Creo yo Vámonos de vuelta Hasta el inicio Ya nomás es agarrar de frente Según me acuerdo Que parece ser Que el jefe Está donde mismo Que el jefe anterior De la misión original Ahora sí me la puse Ahora sí me la puse difícil aquí Muy Muy difícil Vente carnal Casi Casi peleamos Todo lo que quieras Ah no mame Ahí estás La armadura Mejor Y casco Mejor Pues esto no Era esta de aquí Entonces Ahí está Ahí está De que el juego De que el juego se torne Visualmente monótono O estéticamente monótono Como lo quieran ver Creo que no fue muy buena idea Haber activado el Ahí voy El templo Me hubiera devuelto nada más Vente pues Hombre Que la chingada Contigo Ahí estás Lo malo es que Salió otro chiquitín Venga tu madre Pensé que te ibas a morir Ahí ya cabrón Pero veo que estaba Muy muy equivocado Aquí hay uno chiquitillo Ah sí Ok Entonces de aquí para acá Y Ah los doppelgangers estos A ver si no se ponen mamilas Si no porque a huevito Voy a tener que despertar Ah No Aquí había dos Pues bueno A la madre No te mames Güey Y tengo que pasar por aquí A fuerzas Pero primero creo que Me conviene ir a activar El santuario este Por si me matan a la chingada Reaparecer aquí mismo Bien carnal Ya para acá no hay nada O si Oh hay un objeto Y no parece que nada Me va a brincar encima En cuanto lo agarre Pues no hay un objeto Pues ni modo Hay que jugarle al verga Con esas dos apariciones ahí Pero de una en una Bien Seas mamón Acércate Mientos Ah no mames Ninguno de los dos tenemos Esta mina No No mames Ah no mames Ah comezón en la cara No No Déjame comezón Ah no mames Uy pensé que me iba a tumbar Ah no puede ser Ah si estuvo muy cabrón 24 de gloria Me da miedo de que si activo el altar Se vuelva a activar este carnal Así que Ah 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 wey O sea que a veces se activan A veces no Como esta eso Ah wey Nunca me he enfrentado Con uno que utiliza esta arma Así que no se como Este en sus El comportamiento De sus ataques Ah no mames No están bien Están bien difíciles de De tratar de Oh Si De atinarles No mames Oye tranquilo No moriste Uh Un elixir me quedo No te mames Bueno sigamos adelante No voy a hacer que Active el chingado altar Y se vaya toda la chingada El avance ¿Quién me vio? ¿O quién me vio? Ay carnal Oh ya vi ¿Quién me vio? Ahí estás Ahora sí Ah no mames ¿Otro cabrón de esos? Vente Vente Me le aventé Justo el ataque Tan imbécil Yo Un elixir Nice Bueno saquémosle La vuelta A esa espada A ver Cómo chingado Le hago Por aquí no se puede ¿Qué loot habrá por aquí? Oh Oh Por aquí está cerrado Quiere decir que no Por aquí también está cerrado Quiere decir que no Que tampoco lo puedo evitar Por este lado No Ni pendejo Me voy a acercar contigo Y ese también se va a despertar No me digas A ver cómo suena en la cara Ahí está Sí A huevo Ah no te mames Y no tengo para dónde irme Y estar cómodo Porque o está este carnal O está este otro Vientos Fuego Mátalo No me voy a caer Vente pues Casi me pega con la piedra Salte de ahí Salte de ahí hombre Yo sé que este carnal Me va a matar si lo despierto Así que le voy a sacar la vuelta ¿Por qué? Pues porque marica Y me voy a ir contra el jefe Sin ningún elixir ¿Cómo la ven? Hablando de jugarle al verga ¿Esto es el jefe? Oh Brincó alguien más Ah No Uh Ahí está Entonces este es el jefe De verdad Utilicemos el arma viva De una vez No sé que se iba a caer O algo Nice ¿Fue todo? Nel Aquí vienen más chiquitillos De estos Venga le puedes Venga le puedes Ahí está Venga tu madre Au Lo bueno es que tengo uno Un elixir Ataque mejor Para acercarme al Al slime ese Me alcanzó a pegar el cabrón Me alcanzó a pegar el cabrón Se le hace un montón Se le hace un montón de daño el fuego Jejeje Ahora que me van a tirar encima Ay no mames Ay cabrón Y acuérdense que no tengo ni un elixir Jejeje Precisamente Bueno Vamos de vuelta Ok Estamos de vuelta aquí Ahora vamos primero con los Eh no se murió Si si se murió ¿Dónde está el otro? Ah no Esquívalo Esquívalo Roberto Vamos con el de otros Ahí está Uy Ahí está ¿Dónde están? Uh A pegar Como apurarme Aunque el cíclope No me va a dejar en paz Si no me apuro Puedo hacer cremele Para que me quiera atacar Y Cuando estés protegido Pegarle Así Uy cabrón Tranquilo viejo Acá estoy eh No te quédate hombre Que te pegue lo Ay no tu madre No Ahí estamos Uh uh Un elixir Uy Hasta para acá Casi no le hice nada de daño Por wey Enche Sonic Boom Ay me alcanzo a pegar No manches Lo que quita el cabrón Eso no quise hacer Pero bueno Me funcionó Ay wey Ay no mames Ah lo que quita el hijo De la Le digo Lo que quita Y el Alcance Que tienen sus ataques Ah Ahí está Uh Se acabó Yes Y en tu Ya no hay nada No tiro nada más Uh Que aburrido Sigamos adelante pues No hay nada No, 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 no. Un nuevo espíritu, perfecto. A ver qué dice Kobayakawa, dice Sir Anjin, no sé cómo agradecerte, en realidad los Kikawa y los Kobayakawa debieron resolver esto sin ayuda, pero no hablaré más del asunto. Permíteme prestarte esta espada como expresión de mi gratitud, este tipo de espada sienta mejor en las manos de un samurái como tú. Cuando haya superado a mi padre y me haya convertido en un guerrero tan feroz como los Nioh de antaño, entonces vendré a reclamarla. ¡Ah, ya! ¿Ya fueron todas las misiones secundarias? Ah, no, nos queda esta u otra. Dice Hideaki, Sir Anjin, me disculpo por llamarte con tanta frecuencia. He pedido que vengas hoy porque mi mejor espada fue robada por bandidos que invadieron mi palanquín. Escapé sin un rasguño, pero como sabes, la espada de un guerrero es su vida. Debo recuperarla. Yo, Hideaki, acabaré con los bandidos y recuperaré mi espada, fue lo que pensé al principio. Pero como jefe del clan, sería irresponsable de mi parte saltar de cabeza en un peligro. ¿Irás en mi lugar? Pues bueno, ¿qué más queda? Una costa ominosa que ha sido responsable de muchos naufragios, ya sea que se deba a corrientes inusuales u otro motivo, nunca se ha conocido poder más siniestro. No resulta extraño que sea conocida por los locales como el cementerio de barcos. Como si eso fuera poco, en los últimos tiempos muchos marineros afirmaron haber visto espíritus de no muertos y yokai vagando por las costas. ¡Ay, güey! Ok, a ver altar. Subamos de nivel. ¿Qué me convendrá subir de nivel ahora? Vamos a ver si el de espíritu de emoción me sigue dando. ¡Oh, sí, da ki otra vez ki! Muy bien. Y... 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 Veamos el equipamiento nuevo que me dieron. La espada que me dio este... Hiroie. Kobayakawa. Solo falta que no sea mejor que la que ya traigo. ¡Oh! Mejor me callo porque si es 30 puntos de ataque. Mejor que la que traigo. A ver. ¡Órale! Es más recta. Menos curva. ¡Nice! No, equipamiento no creo que me hayan dado mejor o sí. Y sí. Mi zapatito. Pero si ya no me conviene. ¿Por qué? Porque me haría este... Rodar más lentamente. A ver, vente. A ver, vente. ¡Vámonos! ¡Vámonos! A ver, ¿a quién le pegaremos? Para que no tenga nada en la cabeza de este carnal. Y no le pegó ese... No mames que se... Se agachó en el momento justo el muy recabrón. A ver. ¡Bomba! ¡Vámonos! Por cierto, tengo títulos nuevos y no he agarrado los puntos que me dan. A ver, título. Suerte. Suerte. Daño de ataque elemental recibido. Ah, contra los reinos yokai. Sí, cómo no. Nunca está de más tener más daño hacia los yokai. Mejor entrega de objetos. Menos daño por caída. Más oro. Creo que me conviene más este. Y ahora, daño humano por combate cercano. Sí, cómo no. Resistencia, cómo no. Muy bien. Estoy poniendo bien ponchadísimo a mi William. ¿Ya no hay nadie más? Por aquí no. Por aquí hay un objeto. Ok. A ver. Vámonos, carnal. Te llamabas. Acá no hay nada. Y acá maté al que estaba. Muy bien. ¿De dónde? Escuché que te alarmaste, pero no te veo ni madre. Estás acá arriba, ¿verdad, Simón? A huevo, carnal. Me cagué. Y para nada, ¿no? No había nadie ahí. Yo mismo había quebrado el desmadre. ¡No mames, güey! Bueno, me la pones... Bueno, no sé si más fácil, pero... De menos no corra el riesgo de que me... De que me pegue un pinche cañonazo. Ah, no, sí. Es que es acá. Yo pensé que era ese güey el que le había disparado. Órale. El pedo es... Es que no alcanzo a verlo. Vamos a ver si de acá de arriba alcanzo. Uno, dos... Aunque es más seguro que mate a este... A que mate al otro. Ok. Ay, se puso bravo. Ay, no le estoy atinando al... Ah, sí. No le estoy atinando al pulso de aquí. Ya le iba a echar la culpa al control. De decir, no, pinche control. Ya le está fallando al R1, pero en él. Que le está fallando el cerebro es a mí. A ver, ¿de aquí alcanzará a pegarle al cabrón del cañón? No veo que se ilumine la retícula. No veo que se ilumine la retícula. Me voy a caer. Vamos a ponerlo más para acá. Ok. De aquí se alcanzó. Ya se puso amarillo. Pero quiero que se ponga el centro rojo para poderle... Pegar en toda la cabeza al desgraciado. Y no, no se pudo. Creo que aquí ya no me puede disparar, ¿verdad? O sí. Ay, wey. Es que estaba un cabrón ahí. Qué desgraciados. Justo en el punto ciego. Bien escondido el cabrón. A ver si no me muero. No hay nadie aquí. Parece ser que no. Hay muchos muertos como para que no haya absolutamente nadie. Abro la puerta y va a salir un... Chingo de gente seguro. A ver. Chinga, brinqué para atrás. A ver, pues este lado parece que está solo. Para acá. Parece que también. Qué pedo. Ay, wey. Ya lo vieron. Nadie, nadie. Ok. Ya tengo flechitas otra vez. Eso me hace muy feliz. Y aquí, ¿quién vive? Quiero escuchar la palabra del señor. No. No. ¿No hay nadie o qué pedo? ¿O quién me brinca? Eh, je, je, je. No, loco chon. ¿Tú qué creías? Que iba a caer en tus juegos después de él, carnal. Fíjate que no. Ah, pero sí me pegaste, carnal. Ah, no mames. Pinche pared. Ahora sí, ya te saliste de ahí. Ahí estás. A ver. Ahora sí puedo agarrar el objeto a gusto. Aquí a mi derecha hay un altar. Vamos a buscarlo. Ay, wey. Casi me caigo por imbécil. Aquí está el altar, entonces. Pero. Ah, no mames, wey. Pero que por aquí no. Que chingo mi madre mejor. A ver, antes de subir, veamos que hay aquí a la vuelta. Parece que... No, sí. Me parece que nadie no hacierto. Ahí hay alguien. Vámonos, loco. El toro embravecido. Ah, ya. A ver. Me va a hacer pesada. Se llama igual que este. El toro embravecido. Me imaginé. Ay, don chingo de defensa. Más de la que ya tengo. Qué lástima. ¿Vas a bajar? No. No, busquen él, me dice. A ver, vamos a subir acá las escaleras antes de caminar para allá. Ay, ay, como son en la cara otra vez. Ah, le voy a llegar por la espalda. Bien acá. Pues ni tanto. Porque es otro carnal este. Vámonos. Ay, no. Sí estaba acá. Y munición para rifle. Ahí hay otro güey en el cañón. Vamos a darle un flechacito así, tranquilón. Vámonos. A ver si se muere. Ah, cabrón. ¿Puedo disparar? A ver. Tarra, 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 tarra. Jaja. Qué nice. Oh, miren. El que me estaba disparando ahorita. Ay, cabrón. Es decir, ¿quién más me vio si este güey ni está volteando? Pero ya me fijé que es uno de acá. De acá de atrás. ¿Dónde estás? Ah. A ver. Vamos a caerle por donde no lo espero. Ah, pero me tapa. Me tapa el mismo barco. Ya estás, ya te vi. No mames, güey. Ahora sí. Y el pinche altar, ¿a qué hora voy a poder llegar a él? ¿Está acá arriba? No. Esto. Ándale. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Ahí está. ¡Uf! Lo agarré en la pendeja. Y salí y le eso, que es lo mejor del caso. ¡Ah, cabrón! Entonces, ¿cómo llego al chingado altar? Bueno, ahorita me voy a dar cuenta. Es seguro. Me van a tirar una llave o algo así por este lado. De milagro no me brincó uno de esos chingaderas de agua. Para brincar para allá. Debe de poderse veo aquí objetos y eso. Así que de alguna forma... Ah, ya vi. Por acá, por arriba. Tan imbécil. ¿Por qué no me dicen? ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Nice! No era un santuario lo que me mostraba, sino al Kodama. Súbete. Vientos. ¿Y este carnal por qué está muerto ahí? ¿Y este carnal? ¡Ah, ya vi por qué! ¡No mames, wey! ¡No mames, lo que quita de vida! Ah, pensé que sí lo voy a alcanzar a matar antes de que me tumbara el efecto. ¡Es todo! ¡Jejeje! ¡Ay, pedo! Pégame. Bueno, no tanto, ¿eh? No te emociones tampoco. ¡Oh, miren! Ahí hay otro objeto. ¡Oh! Estaba desde el inicio. Ese de ahí. A ver si me puedo devolver para allá y agarrarlo. ¿Podría brincar desde aquí? Según una de esas, si no me muero, pero... Vamos a jugarle tantito al verga. No estuvo tan mal. Acá dejé un objeto y no me había dado cuenta, miren. Vámonos. Pues para qué activo el altar, sí sé que me va a terminar afectando más de lo que me va a ayudar. Así que... Vamos a donde íbamos ahorita. Que era por aquí, por acá. Y... Aquí a la... No, y sigue estando aquí, miren. Cerrado esto. Qué raro. Que por ningún lado parece que hay nada que me ayude a abrirlo. Ay, güey. Ya no me puedo volver a subir, ¿verdad? No, tengo que dar la vueltona completa. Ok. No les pasa que a veces quieren... Les dan ganas de tronarse los dedos y les duelen si no se los tronan, ¿no? ¿No? Que yo soy, que me estoy quedando artrítico. Bueno, ya sabía, pero... No tenía por qué decirlo de una manera tan fea. ¡Ay, güey! Me conviene mejor atraerlo para acá. Una parte donde no me pueda caer ni morir. Que sepa que tengo el espacio suficiente para poderse la hacer de pedo. ¡Vámonos, Rianna! ¡Vámonos, Rianna! Siempre peleen en donde tengan espacio para esquivar, no se vayan a morir y todo eso, ¿no? Utilicen el escenario a su conveniencia. Ah, no me fijé que me tiró. Si me tiró las llaves para abrir acá atrás o no. Vamos a hacerle el intento una última vez. Que no me fijé si había forma de subirme hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba. No. Aquí de seguro ocupo una... Una llave o algo así. No creo que pueda caerle yo por encima o algo así. ¿Verdad? Porque no veo que haya ningún tipo de... Ningún tipo de abertura o ningún tipo de escalera aquí para subir. Aunque prácticamente aquí estoy encima de la... De la cosa verde que me apunta ahí el... El mapita. Bueno. Sigamos adelante. Parece que por ninguno de los dos lados hay nada. ¡Ay, güey! No es cierto. Sí había algo ahí. Por ahí está el jefe, así que exploremos para acá. Aparentemente no hay nada. Parece que no. Qué raro. Miren, está cerrado aquí. Ok, bueno. Parece ser que acá está el jefe. El pedo está en que si muero tengo que regresarme hasta el... Principio de la misión. ¿What? No. Ok. Ya me trae un finto, ¿ven? Bueno. A ver con qué nos enfrentamos ahora. ¡Gato madre! ¡Gato madre! ¡Gato madre! ¡Ay, güey! Pinches ninjas ¡No! Ok, si te pegan uno Te hacen pedazos ¡Esto! Ahora sí Oni ninja Luego de los ninjas humanos ¡Ay, güey! ¡Ah, no mames! De dos me mató Valiendo camote ¡Ugh! Hasta el inicio ¡Ah, no mames! Me alcanzó a pegar el mamón ¡Ah, no mames! Bien, fuego, mátalo ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Yes! Y en tu cara, Karen ¡Yes! No hay nada más que agarrar aquí Parece ser que no Bueno, terminemos con esto ¡Ah, no hay nada más que agarrar aquí, ¿verdad? ¡Ah, no hay nada más que agarrar aquí, no hay nada más que agarrar aquí! ¡Ah, no hay nada más que agarrar aquí, no hay nada más que agarrar aquí! ¿Vale? Así que el murciélago me quiere utilizar el desgraciado Nos dice Hideaki Kobayakawa Mi espada la encontraste Te lo agradezco, Siranjin La espada de un guerrero es su vida No, su alma ¿Qué dices? ¿Un yokai ninja? Las maravillas nunca cesan Bien, estás vivo y eso es lo que importa Por favor, toma esta espada como muestra de mi gratitud Todavía tengo mucho que pedirte Hijo de la chingada En fin, queridos lángaros Esta fue la parte número 12 del gameplay de Nioh Yo fui Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter Les recuerdo que nos visiten en las redes sociales En Facebook, en Twitter y en Twitch Con la de Guanalangaria También en YouTube podrán encontrar los demás gameplays que hemos subido En fin, muchísimas gracias por acompañarnos Y nos vemos la próxima Stay metal